En mayo de 2006, el grupo Palet Waze se instaló en la península ibérica con el objetivo de ser el único hub que compromete a sus socios a un servicio pleno y eficaz. Cuatro años después, Planet Waze Iberia trabaja con 56 miembros y mueven 1.856 palets al día. Nuestro proceso operativo empieza con la recogida de palets en todas las áreas de donde nuestros miembros tienen su distribución. En nuestro ámbito es Iberia, España y Portugal. Todos los días recibimos órdenes de recogida de nuestros clientes hasta la una de la tarde en las diferentes zonas. Nuestros miembros recogen esa mercancía, la ponen en sus camiones, la cargan y dentro de unos horarios que tenemos establecidos, mandan esa mercancía a nuestro hub central de Alcalá. En nuestro hub central de Alcalá lo que hacemos y lo que podéis ver que estamos haciendo es, por medio de un sistema de descarga con camiones laterales, lo que hacemos es descargar esa mercancía, la colocamos y la trameamos en diferentes destinos. Una vez que está trameada y esos camiones están vacíos, les volvemos a cargar con la mercancía que ha llegado de todos los otros 55 miembros que trabajan para nosotros en sus camiones y vuelven a su origen. En su origen, esa mercancía que han recibido para distribuir, pasan a distribuirla y con esos mismos camiones de distribución vuelven otra vez a hacer las recogidas para empezar otra vez el circuito. El circuito empieza otra vez con esos camiones que van a entregar, van recibiendo las órdenes de recogida, recogen, vuelven a consolidarlos en sus miembros, nuestros miembros en sus camiones de larga distancia, esos camiones de larga distancia vuelven a arrastrar a Alcalá, en Alcalá volvemos a tramear la mercancía y vuelve a empezar el circuito. Es un circuito de cinco días, de lunes a viernes, más de noche del lunes a noche del viernes al sábado y son 55 miembros que cubren el servicio de toda la península. Tenemos muy claro cuál es nuestro licho de mercado, de uno a cinco pales, no queremos entrar a luchar con cargadores ni con grupajistas. Gracias a su sistema de carga y descarga lateral y la alta exigencia que piden a sus socios, Paletways pretende ser la opción de distribución express de mercancía paletizada en Europa.